¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo, mi amor. ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Veinte, trabajo en una fábrica. ¿Fábrica? Ajá. ¿Qué es algo que nunca le dices a tu ex? Tenía desconfianza de que nos fuéramos a casar algún día. No sabía si me iba a casar con él. ¿Te querías casar con él? Mira, vente para acá. ¿Te querías casar con él? Sí. ¿Y qué pasó? Llegó a Estados Unidos y no se dieron las cosas. Llegó a Estados Unidos y te engañó. Ah, no, no supe si me engañó, pero yo siento que tenía alguien más. ¿Ah, sí? Sí. No te aguites, te vamos a agarrar un bailador ahorita. ¿Cuál quieres? Ah, sí. ¿Te agarro ese alto que está allí? Va, va. ¿Sí? Pégase, pégase. Eh, compa. ¿Lo puedo grabar? ¿Qué onda? Mira. Ey, ven. Ven. Tengo a esta muchachona que quiero bailar con usted. ¿Cómo ve? Claro que sí, mamá. Báilala, báilala. Ey, 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 ey. ¿Te entrevisto? A ver. A ver, va acá. No, beso. ¿Ah? No. ¿No te quieres besar tú? No. Ok. Pues, ¿cómo te llamas? Milly. ¿Cómo? Milly. Milly. Una vuelta para la cámara. Soltera y ¿cuántos años tienes? Soltera y 19. ¿Por qué estás soltera? Porque me engañan. ¿Quién te engañó? Mi ex. A ver, vente para acá porque nos están aquí. 19, soltera y te engañaron los vatos. ¿Pero por qué? Si estás bien hermosa. Pues, no. ¿No sabes? No sé. ¿Ya cuándo tienes de soltera? Como un año. ¿Y qué piensas de los bailes, el baile de hoy? Está bien. ¿Está bien? Está bien. Ok, te vamos a buscar un bailador. ¿Te agarró ese alto que está allá? Sí. ¿O cuál quieres tú? ¿Sí? Vénganse. Vénganse, vénganse, vénganse. Aguas, aguas, aguas. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo está? Aguirre, bien tomado a la verga. Andamos felices de la vida. Le traigo una machochona que quiere bailar con usted. ¿Quién? ¿Ya está? Mucho gusto. Andrés Estrada. ¿Qué le das del 1 al 10? Del 1 al 10. Una vuelta, dale una vuelta. Del 1 al 10, ¿qué le das? Un 15, güey. Ah, ¿y tú qué le das a él? Un 15 a él. ¿Un 15? ¿Se te hace guapo? Sí. ¿Creo que va a haber boda o qué? Sí. Mira, ahorita quiero que bailen. Y de aquí, pues, si hay boda o si quieren besar, hagan lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Pero que alguien me agare las botellas. ¿Dónde te agarran las pinches botellas? Chavala, ¿qué es que tengo? Tú dámela, güey. Está bien. Ahora sí, báilale, báilale, báilale. ¡Eh, eh, 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 eh! Al pinche hotel vamos a terminar esta pinche noche, valiendo verga. Échale, échale, échale. Ven para acá. ¿Qué raza aquí nos encontramos otra muchachona? ¿Cómo se llama? María José. Dale una vuelta a la cámara. ¿Estás soltera? Sí. Soltera. Ojos tan hermosos. Encíganle tus ojos. ¿Muena? Encíganle tus ojos, Encina. Ah, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ok. ¿A qué te dedicas? Ah, trabajo. ¿Pero en qué? En un taller de máquinas. Ah, ¿tú eres mecánica? No. Mecánica para hacer ropa así de mujer. De mujer. Y para ti, ¿qué sería una cita perfecta? No. No sé. ¿Cómo una cita perfecta para ti? Como si un vato te invita a comer o qué? Ajá, sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Mande? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué, cómo debería ser la cita? Ah, pues romántica, sí. Pero te lleva a comer, te lleva al cine. A comer. A comer. Ok, a comer. Me gusta bailar. Me gusta ir a los toros. Estaría chido. ¿Y tú de dónde eres? De San Francisco de los Leones. Ok. Pues vamos a buscarte un pinche bailador. De todos los vatos que están aquí, ¿cuál te gusta? Mira, voltea para atrás. Hay dos allá atrás de ti. Tú dime. Hay dos allá sentados. Espérame, güey. Ah, ¿qué te gusta? ¿O te lo escojo yo? Tú. ¿Yo te lo escojo? A ver, vente. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Al puro millón. ¿Lo puedo grabar? Sí, monta. A ver, párese. Ah, está alto también, mira. A ver, del uno al diez, ¿qué le hace a él? Un diez. ¿Un diez? ¿Se te hace guapo? Sí. ¿Qué es algo que te gusta de él? Sus ojos. Ey, pero ¿por qué te pones rojo, güey? Ando medio pedo nomás. ¿De dónde eres? De La Madeja, Péngamo, Guanajuato, güey. ¿Y cómo te llamas? Diego. Diego. ¿Del uno al diez, qué le hace a esta morra? Un diez. ¿Un diez? ¿Lo dejas que te dé un beso en el cachete? Ok. A ver, dale, güey. A ver, sácalo a bailar, güey. Pregúntale, pregúntale primero, güey. ¿Quieres bailar? Ajá. Báilala, báilala. Ey, 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 ey. Beso, beso, beso. En el cachete, güey. ¡Québrala! ¡Québrala, québrala! ¡Ay! Me van a matar. Ok, raza, aquí tenemos a esta muchachona. Una vuelta para la cámara. ¡Shish! Ok, ¿cómo te llamas? Yulita. Quiero que me digas cuánto cuesta tu outfit, desde la camisa hasta las botas. ¿Cuánto te costó la camisa? Ciento y algo, no me acuerdo. ¿Y el cinto? Ciento también y algo, tampoco me acuerdo. ¿Pantalón? Cuatrocientos. ¿Y las botas? Mil quinientos. Mil quinientos. Quiero que me digas, cuando tú te cases, ¿qué música llevarías a tu boda? ¿Qué música llevarías a tu boda? La corona del rey. ¿Corona del rey? ¿Qué gancho te gusta de corona del rey? La de Loco Imperfecto. ¿Cuál? Loco Imperfecto. Loco Imperfecto. Canta un pedazo. ¿No? No. ¿Eres tímida? Sí. Ya está cayendo algo en el cielo. Vamos a buscarte un bailador. ¿Jalas? ¿Cuál quieres? Guáchale, guáchale. ¿A ese güey? A ver, vénganse, vénganse. ¿Están buenos los tacos o qué? Sí. ¿Lo puedo grabar o no? Pues ya, ¿qué? Esta muchachona quiere bailar con usted. ¿Ah, sí? ¿Está bien? ¿Nos permite un minuto? Ya sabe. Vénganse. Ahorita se chingan los tacos. No, así con los tacos. Me voy a dar tacos. A ver, vénganse pa' acá. Vénganse pa' acá. Ok, ¿cómo? Preséntate. Con él. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Pepín. Hago tortillas. Me gusta mucho bailar. ¿Usted cómo se llama? Yulisa. ¿A qué te dedicas, güey? Yo me dedico al campo, carnal. A hacer videos y de todo, viejo. ¿Del 1 al 10 qué le hace a esta muchachona? Un 10. ¿Un 10? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me invitó a bailar. Y con eso me hace un 10. ¿Y tú a él qué le das? Un 10. ¿Un 10? Pues sácala a bailar, güey. Yo te tengo los tacos por mientras, güey. Ah, sí, me los tacos. ¿Con los tacos? ¿Un pichu... Báilala. Un apago. Yo le agrego la música. Ustedes no se agüiten. Camarón, pelón. ¿Tú quieres? Camarón, pelón. Te doy. Camarón, pelón. ¿Tú quieres? Con saldita y con limón. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. ¡Pal suelo! Ey, ey, ey. Y aquí tenemos 12 corazones de Montoya Blacks. Ahí tenemos los dos enamorados. Y... Ahí estuvo. ¿Con qué? ¿Con quién estamos hoy? Con Jimena. ¿Cuántos años tienes? 15. Dale una vuelta a la cámara. ¡Sí! Ok. Quiero que me digas el tipo de hombre que tú buscas. Alto y que sepa bailar. ¿Que sea alto y que sepa bailar? Sí. A ver. Es que la gente se está metiendo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tú eres nacida aquí en México? Sí. ¿Qué parte? Aquí de Guanajuato. ¿Algún día quisieras ir tú a Estados Unidos? Sí. ¿Y a qué? A conocer. ¿A conocer o a vivir? A las dos cosas. ¿Qué es tu idea de Estados Unidos? ¿Cómo crees que es Estados Unidos? Pues... Algo muy diferente aquí. O sea... Comidas y lugares. ¿Piensas que la vida ya es más fácil o la vida acá en México es más fácil? Allá es más fácil. ¿Por qué? Porque ahí hay más oportunidades de trabajo. Pues mira, te voy a agarrar, ahorita te voy a agarrar un bailador que tiene papeles para que lo enamores y que te arregle papeles para que te vayas para allá. ¿Está bien? Vente. Muchachón, venga, pa' acá. Primera pregunta, ¿tienes papeles o no? Eso no se dice. No, si no, para buscar otro. Sí, tengo papeles. ¿Tienes papeles? Tengo papeles. Esta muchacha, ¿qué le das del 1 al 10? Dale una vuelta. ¿Del 1 al 10? Un 10, un 10. ¿Y tú qué le das a él? Un 10. ¿Un 10? Quiero que bailes con ella. ¿Sí? Vamos a hablar. Porque ella dice que quiere ir a Estados Unidos o si te enamora, te casas con ella y vas a Estados Unidos, ¿está? Un guapango, un guapango, échale, échale. Cántame. Suelo, suelo, ey, ey. A Estados Unidos, nos vamos, todos. Vuelta, vueltas. Dale, dale, dale. Próximamente están todos invitados a la boda para arreglar papeles. ¿Cómo te llamas? Jimena. A Jimena le vamos a arreglar papeles. Vamos a arreglar papeles, nos vemos allá en Dallas, Texas y por todos Estados Unidos. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a terminar en el hotel. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, raza, aquí tenemos otra muchachona. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Y cómo años tienes? Tengo 21 años. ¿21? Sí. Ok, ¿una vuelta para la cámara? Soltera, casada, viuda. Soltera. Soltera. Sí. ¿Y por qué estás soltera? No sé, no. ¿De qué parte de México eres? Soy de aquí de Guanajuato. ¿De Guanajuato? Sí. Aquí para que miren que en Guanajuato hay muchas muchachas bonitas que saben... ¿Trabajas o no? Sí, sí, trabajo. ¿En qué trabajas? Soy mesera. ¿Mesera? ¿Tú nunca te irías a Estados Unidos a vivir? No, me encanta México. Entonces, por ejemplo, si te casas conmigo, yo te digo, ámbanos para Estados Unidos, ¿no irías? Ay, no lo sé. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez. Ajá, tal vez. Pues vamos a buscarte un bailador. ¿Cuál quieres? Uy, el que sea. ¿El que sea? Sí. No, pues... A ver. ¿Cómo lo quieres? Alto, chaparro. Alto, sí, altito. A ver, vengan, ven. Encontré un... A ver si no tienen novia. Guapo. Hola. ¿Está bien este que está aquí, parado? ¿Qué? Sí. ¿Qué onda? ¿Lo puedo grabar? Simón. ¿Soltero, casado? Soltero. Soltero. Le tengo una muchachona que quiere bailar con usted. ¿Cómo ve? Simón. Véngase. Preséntate. ¿Me mandes? Ah, mi nombre es Karen. Mucho gusto. ¿Tú cómo le llamas? Andrés. ¿Qué le das tú a ella del 1 al 10? Un 10. ¿Y tú a él qué le das? Igual, un 10. ¿Un 10? Sácala a bailar, güey. Pregúntale. ¿Quieres bailar? Sí. A ver, dale un 20. No seas culo. Ahí yo te tengo la cerveza, güey. Dale, güey. Y para que miren las muchachonas que hay aquí en México. Mira nomás. Vuelta, vuelta. Eh, 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 eh. Sí. Ok, raza, aquí andamos con... Leslie González. ¿Cuántos años tienes y dónde eres? 17 y soy de Caracheo. ¿Caracheo, Guanajuato? Caracheo, Guanajuato. Échate un grito. ¿Habrá una vuelta para la cámara? Ok, ¿tú prefieres un hombre de aquí de México o uno de Estados Unidos? De aquí de México ¿Por qué? ¿Uno de Estados Unidos no te gusta? No, tal vez no ¿Tú no quisieras algún día irte para Estados Unidos? Tal vez, probablemente sí ¿Pero prefieres estar aquí en México o quisieras vivir allá en Estados Unidos? Sí quisiera estar allá ¿Sí? ¿Por qué? No sé, siento que es mejor allá ¿Crees que la vida allá es más fácil que aquí? No, tal vez es igual ¿Es igual? ¿Pero tú quisieras estar allá? Sí Ok, pues vamos a buscarte un bailador, ¿estás soltera? No, tengo novio ¿Tienes novio? ¿Y dónde está tu novio? Ah, ya, sentado ¿Te deja bailar? Híjoles, no creo Pero, pues un baile no es malo o qué? ¿O qué crees tú? No, pues no ¿Vas a bailar? ¿Te busco un bailador o no? Ah, sí ¿Sí? ¿A cuál quieres? ¿A cuál es tú? ¿Al que sea? Escoja uno, yo te llevo con él Ay, no, ¿qué tal? Y me dice que no Si te dice que no, te buscamos otro Híjoles Pero aquí hay cinco No, pero, no Nomás es un baile Era el que está allá con la camisa colorada ¿Te lo escojo yo? Sí 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 A ver, vente A la verga, véngase Ah, ya se fue A ver Ay, muchacho Compa, ¿lo puedo grabar? No Ay, muchacho Aquí viene contigo Ya lo entrevisté Ajá Si quieres te lo llevo ¿Para bailar? ¿Para bailar? Sí Pero yo te quería llevarte con uno que no Y te llevo aquí con este barbón No ¿Por qué? Me va a regañar mi novio Pero nomás es un baile Pero, ¿qué tiene de diferencia si bailas con él o con otro? Híjoles No, pues dile si quieres ¿Está bien? Sí A ver Fíjase Lo puedo grabar Está cansado A ver, te voy a llevar con otro Vente Ah, este ya lo grabé Vente, ven Mejor vas a bailar Con mi amigo ¿Está bien? No, mira, ya se lo llevaron ¿Dónde fue? ¿Eh? ¿Dónde fue? ¿Ya se lo llevó a su novio? Vente acá Te vamos a usar un bailador Ella está bien oscura, ¿verdad? Ya Compa, ¿lo puedo grabar? Véngase Tengo una, esta muchacha que anda buscando un bailador ¿Cómo ve? ¿Te gusta o no? Sí ¿Del 1 al 10, qué le da? Un 15 ¿Un 15? ¿Y tú, del 1 al 10, qué le das? ¿Mande? ¿Del 1 al 10, qué le das? No puedo, no puedo opinar ¿Pero de bailador? Ah, de bailador ocupo menos bailar primero ¿En qué trabaja usted? Yo de músico ¿En qué agrupación? En los revoltosos de la banda A ver, pues hágala a bailar, pregúntale ¿En qué bailar? ¿En qué bailamos? Yo, un picho guapaco, yo canto Ahí, guarde su chaleco Ahora sí Ahí, bala loba de mal Me dicen la que la nana Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Ey Vuelta, vuelta Ey, 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 ey Sí Recordarás, recordarás Que es el espacio Que nos dimos Ok, raza Ya me hizo el picho baile Enséñales el baile, güey Ahí está La picha banda Todo lo que da Está viniendo a esta picha desmadre Pero aquí tenemos Una muchachona Venga pa' acá Una vuelta ¿Cómo se llama? Jennifer ¿De dónde es? ¿Y cuántos años tiene? Soy de Guanajuato Y tengo 18 años ¿Y tú? ¿Usted es tu mamá? No, ¿qué pasó? Sí, no le he ¿O quién es usted? Yo soy un... No sé una amiga ¿Son amigas? Quiero que les coge un bailador Para su amiga Escojalo, ¿cuál le quiere? El barbón es de señora ¿De qué está allá? El barbón es negro No sé si tiene No Ese ya está muy grande Ay, entregua Mejor yo se los cojo Ok usted más tiene que bailar no más tiene que bailar venga 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 a ver de dónde es usted de aquí en guanajuato pero vive en guanajuato o vive en la texas del 1 al 10 que le da este muchachón usted que le da a ella del 1 al 10 un 10 también y tú vives aquí en méxico i live in florida a tú eres allá qué piensas de la vida de aquí de méxico ah y es la vida de aquí de méxico te vendrías a vivir acá pues a la velar wey pregúntale para velar si quieres velar siiii sigues tú yo quiero ver allá pero contigo yo quiero ver ya vamos a acabar las entrevistas ok sigues tú no ando haciendo entrevistas entrevista ok ¿cómo se llama? Arleth Mondragón ¿cuántos años tiene y en qué trabaja? 18 ¿en qué trabaja? a ver una vuelta para la cámara a ver una vuelta para la cámara ¿usted dónde vive? en Cortesar Guanajuato ¿es aquí? si ¿usted qué piensa de la vida de eeuu contra la de méxico? super 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 ¿usted prefería vivir en méxico o en eeuu? en méxico ¿por qué? porque los bailes son chingones ¿y piensas que allá en eeuu no están chingones o qué? si están chingones pero están mejor en méxico ¿qué es algo que jamás le has dicho a tu ex? que lo amo ¿que lo amas? y no era cierto bueno ya te lo gané otra vez ahora te lo gané otra vez ok pues vamos a buscarte un bailador ¿cómo lo quieres? a ti quiero bailar contigo pero ok bailas conmigo ahorita pero te tengo que buscar otro por mientras primero ay que sea ¿cómo lo quieres? alto chaparro barbón alto como sea ¿con dinero o no dinero? que equis ¿como sea? ¿verdad contigo? un bailador un bailador no ¿usted? nadie va ¿por qué no? como sea bueno hey vente wey vente ¿cómo te llamas? junior mira ahí está la cámara wey ¿cómo te llamas? junior ¿a qué te dedicas? en una tortillería ¿sí? ¿estos muchachos quieren bailar con usted? ¿qué le haces del 1 al 10? vuelta ¿dale una vuelta? 1 al 10 ¿qué le das? 1 al 10 ¿cuál que le das? no sé del 1 al 10 5 ¿bailarías con él? no ¿por qué no? ¿por qué no? ¿tienes que bailar? yo quiero bailar contigo baila con él y luego baila contigo ¿sale? baila con ella wey ¿dónde? ¿dónde? espérame 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 ok gracias aquí encontramos otra muchachona ¿una vuelta? soltera casada viuda soltera ¿por qué? porque apenas estoy quedando con uno todavía no es oficial ¿y tú estás hablando con uno ahorita? bueno, sí ¿y cómo te llamas? citlali ¿y en qué trabajas? estudio ¿estudio? ¿qué estás estudiando? en la prepa ¿la prepa? desde quiero que me digas ¿dónde crees que la vida es mejor? ¿aquí en México o en Estados Unidos? yo creo que aquí en México ¿y los bailes dónde están mejores? en México ¿en México? sí ¿soy si te encuentras a un norteño ¿no te irías para allá? ¿al otro lado? sí ¿y te irías? sí ¿y de qué parte de Guanajuato eres? de este ¿cómo? ¿Yuriria? ¿de dónde? ¿Yuriria? ¿Yuriria? Yuriria, Guanajuato ¿qué es la mentira más grande que te he dicho nombre? que va a salir con sus primas ¿y dónde fue? con otra ok pues no te bujites te vamos a buscar un bailador de todos los vatos que están aquí ¿cuál quieres? no sé mira, date una vuelta guache, guache, guache mira que hay uno aquí hay uno acá hay otro ¿cuál quieres? ¿a él? ¿qué güey? ¿a él? ¡ala verga! ¿sí puedes bailar así? sí ¿cómo te llamas? Ventura ¿cuántos años tienes? 17 ¿qué le parece a esta muchacha? ¿está guapa o...? sí, está guapa ¿el 1 al 10 qué le da? un 10 ¿tú a él qué le das del 1 al 10? un 10 ¿10? ¡sácala a bailar güey! ya bueno con la pinche mano quebrada a la verga a la verga ¡ahí está güey! ok raza aquí tenemos a otra muchachona ¿cómo se llama? Lupita ¿cómo se les tienes? ¿y a qué te dedicas? soy maquillista y tengo 28 años ¿28? ¿te ves más joven la neta? claro ¿hay una vuelta para la cámara? ¿estás soltera? ¿casada? ¿sí? ¿por qué soltera? pues porque cita ¿te gustan más los norteños o los que viven aquí en México? no tengo ¿no más que te hagan enamorar? ah claro ¿tú qué? ¿dónde crees que están los bailes más mejores? ¿mejores? ¿aquí en México o en Estados Unidos? 100% en México ¿sí? ¿y dónde creen que bailan mejor? en México ¿bailan mejor aquí en México? ok pues vamos a buscarte un bailador ¿está bien? ¿cómo lo quieres? como sea ¿tú nos vas a buscar aquí cuál quieres? no el que sea o grito ¿quién quiere bailar con esta muchacha? ¿qué? ¿quién quiere bailar con esta muchacha? ¿usted? ¿quiere bailar con ella? ¿más de? ¿quiere bailar con ella? sí ¿sí? ¿qué le da del 1 al 10? 10 ¿un 10? ¿qué es algo que te gusta de ella? tus ojos ¿tus ojos? ¿tú a él qué le das? un 10 ¿un 10 también? ¿por qué? pues porque te viste bien ¿sí? ¿tú dónde eres? de Estrada de Guadalajara ¿y en qué trabajas tú? en construcción ¿construcción? a ver pues sácalo a bailar wey dile dile vamos a bailar vamos a ver ok ok aquí encontramos otra muchachona ¿cómo se llama? joseley ¿tú dónde eres? de california ¿oh eres de california? ¿y qué haces acá en México? de vacaciones ¿y andas buscando el amor de tu vida? ¿qué show? lo que caiga ¿dónde están mejor los bailes? ¿aquí en México o allá en Estados Unidos? en México ¿por qué? porque hay más ambiente ¿crees que los hombres aquí en México son más fieles que los de Estados Unidos? no ¿cómo son más fieles? no hay fieles ¿tú eres fiel? no sé ¿no sabes si eres fiel? ¿has tenido novio alguna vez? no ¿no? ¿por qué no? porque no a ver dime cómo quieres a tu velador alto y güerito o morenito alto ¿usted? venga a ver ¿cómo se llama usted? jose ¿preséntase? me llamo jose hola me llamo jaceline ¿qué le parece a esta muchachona? no pues la guapa ¿usted quiere ir al norte o no? ¿le gustaría ir al norte algún día? pues sí pues esta muchacha tiene papeles ¿tiene papeles? sí ¿le arreglarías papeles a este güey? sí ¿cuántos años tienes? 18 ¿y tú? 16 ¡pastela perlas! a ver ¿qué le das del 1 al 10? no pues un 10 ¿un 10? ¿y tú? un 9 ¿te lo harías novio o sí o no? no sé tenía que venir ¿se te hace guapo? sí ¿sí? sacala a bailar güey espérame déjame un minuto láponó ahorita a menudo muchas gracias muchas gracias vueltas vuelta vueltas vueltas química ¡Lábrala! ¡Qué pedo! ¿Con quién oramos hoy? A Mija Martínez ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Soy lazadora y tengo 17 años ¿Eres lazadora? ¿Arriba el caballo? Sí A ver, ¿cómo lo haces? Con mi izquierda porque soy su madre ¿Y si eres chingona para eso o no? Más o menos ¿Dónde crees que la vida es mejor? ¿Aquí en México o en Estados Unidos? No sé, espero que aquí, ¿no? ¿Piensas que aquí por qué? Pues porque ya estoy acostumbrada a cómo se juega aquí en los toros Ok, pues vine por ti porque te voy a llevar a bailar con un muchacho Pero es que ya soy fiel ¿Tienes un novio? Sí ¿Y no bailarías con otro? Bueno, está bien ¿Sí? Sí ¿Con quién quieres bailar? José Uno más alto que yo Barboncito Barboncito Hay que seguir esta mujer Con tejana negra ¡Ey! ¡Llámela a él! Y camisa blanca como verde Y camisa blanca como verde ¿Lo puedo grabar? ¿Lo puedo grabar? Claro Esta muchacha dice que quiere ver un muchacho con una barba y una tejana negra Y usted pues lo luego ¿Cómo se llama? Roberto ¿Soltero o casado? Soltero ¿Soltero? Soltero Sí Pero tienes novio Ah, sí, pero mi novio está más guapo Está en la casa, ¿no? Sí Quiero que lo saques a bailar, wey Sáqualo ¡Besos! 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 ¿Si quieres? A ver, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Dime algo interesante de tu vida Eh... Estás cocinar ¿No más? ¿Qué sabes cocinar? Eh... todo ¿Me cocinas a mí? Sí ¿Quién vas a cocinar? Lo que quieras ¿Ah, sí? Nos casamos, pues ¡Ah! ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Estás muy chiquita para mí, mejor Mejor te voy a buscar otro ¿Está bien? ¿Cómo lo quieres? Más alto que yo Pues mira alrededor y dime cuál quieres ¿Lo quieres a él? ¡Sí! ¡Ah! 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 Cómo te llaman? Emanuel ¿Cómo te llaman? Diecisiete ¿A la misma edad? ¿Centaste guapo? ¡Sí! ¿Centaste guapa? ¡Sí! ¿Te dejarías que te dé un beso en el cachete? ¡Sí! ¿Y si das un beso? ¡Sí! ¡Besos! 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 ¡Batos calientes! ¡Sácalo a bailar, güey! ¡Sú pinche madre! ¡Ven, tú! ¡Ok! ¡Tenemos con mujeres! ¡Una mujer! ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás peda o no? Yo no tomo. ¿Por qué no? Porque tengo 15 años. ¿Te ves? Tienes la cara de borracha. ¡Ah! ¡No te creas! ¿Quién te con novio o soltera? Soltera. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo te gustan los hombres? Como sean. ¿Como sean? ¿Que sean chaparros, gordos? No. Más altos que yo. ¿Más altos que tú? ¿Alguna vez has tenido novio? ¿No? ¿Qué es la mentira más grande que te ha hecho un vato? ¿Qué es nada más su amiga? ¿Qué era su amiga y te estaba engañando? Ok, pues, ¿con qué hombre quieres bailar? Con el que sea. ¿Con el que caiga? Sí. Con el que esté guapo. ¿Que esté guapo? Sí. ¡Eh, güey! ¡Ven! 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 A ver, ven pa' acá, güey. Ey, ¿tú crees que estás guapo? No. No, menos. No, ¿sí o no? No, menos, no. ¿Se te hace guapo? Sí. ¿Se te hace guapa? La conozco, así que... ¿La conoces? ¿Se te hace guapo o no? No, realmente. ¿Por qué? Ya está guapa, pero no... No, es como para amiga. Ya, andale. ¿Por qué? Ay, siempre dice que los amigos después se enamoran y se casan. ¿Crees que eso pase con ustedes dos? ¿No? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿A qué te dedicas? Electricista. ¿A dónde? ¿A dónde vives aquí, güey? A los otros lados. Güey, pues agarrale papeles, güey, y te la llevas pa' allá, güey. Pues, quiero que bailen, pero no empiezo la música. So, quiero que bailen y yo canto. ¡Dale! ¡Arre! ¡Agárrese! ¡A no, ya empezó! ¡Dale, dale, dale! ¡Esta, está, una foto, una foto! ¡Déjalo! ¡Bailala, güey! ¡Bailala, bailala! ¡Bailala, bailala! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo te llamas? Jenny ¿Cómo? Jenny ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? Tengo 15 años y soy de aquí, de la primera fracción de Crespo El Molino ¿Aquí vives? ¿En México? Sí ¿Ahora dame vuelta a la cámara? ¿Soltera o qué? No ¿Tienes novio? Por ahí va ¿Y dónde está? A ver, ver ¿Cómo te llamas? Cristian ¿Y son novios? No, ahí va, ahí va La pregunta de hoy es, ¿la dejarías bailar con otro? No ¿No? ¿Tú dejarías que bailara con otra? ¿Por qué? Porque el mío ¿Pero por qué tiene el malo de bailar? Nada, pero... ¿Qué es la cosa más tóxica que ella te ha hecho? No Pues lo celo nomás ¿Te celo? ¿Pero qué haces tú? Pues nomás estar con ella ¿Te celo? Sí ¿Y tú qué es lo más tóxico que él te ha hecho? Se enojó porque bailé ayer con Uciel ¿Ayer bailaste con Uciel? Entonces lo deberías dejar... Deberías dejarlo bailar con otra ¿Verdad? Porque bailaste ayer con otro ¿Sí o no? ¿Está bien? Lo dejas bailar con otra ¿Eh? Una canción ¿Quién baila con él? ¡Ven! Báilala, báilala, báilala Pero no llores No, no lloramos Es karma, es karma No, porque se nos van a golpear Bien, no lloramos ¡Gracias! 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 ¡Y nos confía bien! ¡Báilala, abastecua! ¡Está en Roadster 2, 40, 41 ¡Já, ja! ¡Da, ja, ja, ja! ¡disciplinary! ¡Ésta sierra de otros sierras ¡No me hagas el frío San José! ¡Vida mía de mis amores! ¡Que me invito a beber! ¡No me hagas el frío saber que va a subir! ¡Ánimo, los tuyos! ¡No me voy a correr, con el dolor yo me a querer! ¡No me voy a correr, con el dolor yo me a querer! ¡No me voy a correr, con el dolor yo me a querer! ¡No me voy a correr, con la naranja vuelva! ¡Gracias! ¡Y le voy a dar al cielo! ¡Es que no hay que bailar! ¡Negas que hacerles! ¡Que siempre amanecí otra vez! ¡No sé qué vez ha pasado! ¡Entre el perro, el perro! ¡Tan las noches son las dos! ¡Ya se como el piche baile! Andamos todos bien putos caliqueados ahora ¿Qué quieres decir a tu ex? ¡Que le extraño! Se acabo el puto baile, cogimos todos, todos en esa mesa cogieron a la verga Mira, todos desaparecieron del puto baile ¡Mmm! ¡Aquí están los huevos!